¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! ¡Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3! Continuamos... ¿Desde dónde lo dejamos? No hay cartas nuevas, tío. Continuando donde lo dejamos en el episodio anterior, liberamos este continente, el mundo del exterior, lo liberamos que estaba el tiempo parado. Y ellos ahora no recuerdan que se haya parado el tiempo. Aparecimos con nuestro barco, ahí están las flores. Y Goldor, un tal Goldor, se lo ha llevado. Así que, ¿qué hacemos ahora? Una leyenda local dice que cuatro guerreros legendarios aparecerán para vencer la desbordante oscuridad. ¿Vosotros? Ah, y se creen que... Esos... Los cuatro tíos, tío. ¡Qué asco de personajes! ¡Oh! ¡Esos somos nosotros! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Cierto es! ¡Qué asco de personajes, de verdad! ¿Quiénes son esos tipos? ¡Ah! ¡Esos piratos! ¡Ja, ja, ja! Esos vegetarios se creen los cuatro guerreros legendarios. ¡Inconcebible! Ahora había que ir a hablar otra vez con el viejo, ¿verdad? Sí. Porque es que no podemos... No podemos hacer nada de momento. El barco está amarrado y tenemos que desamarrarlo. Y Goldor lo ha amarrado. Y para ir a Goldor... ¡Diantres! ¿Qué porras queréis? ¿Qué porras queréis? Necesitamos entrar en las cloacas. Buscamos unas botas voladoras. Eso, alguien nos lo habrá tenido que decir. Que no podemos entrar en la mansión de Goldor porque hay una ciénaga en la entrada. Y si pasas sin las botas, te matan directamente. O sea, tienes que ir a las botas para entrar. ¡Qué moscos ha picado, jovenzuelos! Ese lugar está infectado de bichos, además apesta. Pero necesitamos unas botas voladoras para encontrar el cuarto cristal. Que no está ahí dentro. ¿El cristal? ¿Sois los cuatro guerreros legendarios? ¡Oh! ¿De dónde han salido? ¡Están fuera de la pantalla! ¿Qué? ¿Los cuatro guerreros? ¡Pero si nosotros somos los elegidos! ¡Uy esos cuatro también afirman serlo! Dicen que se dirigen a las cloacas. ¡Entonces les daremos su perfido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las cloacas! ¡Vamos! ¡A por ellos! Son basura, tío. Os mostraré el camino a las cloacas. Seguidme y ahí te dice cómo va. Te lo enseño porque si no van a ir esos... Que por cierto, ¿cómo han llegado? Y solo hay un camino a las cloacas. ¿Eh? ¿Eh? Ya está. Lo han abierto con la mirada, eh. Aquí están todas vuestras. Buena suerte y cuidado con el pestazo. Bueno. Las cloacas seguramente... Uf. No sé si nos van a matar, pero... Uf. Espera. ¡Oh! Verdura guisal. Verdura guisal. Verdura guisal. Y... Verdura guisal. Que son todo inútiles porque no las uso. Pero bueno. Siempre está bien. Tener ítems de mierda para nada. ¡Oh! Es verdad. ¿Qué habrá por aquí? Nada. Aquí te va a ver algo. Te va a ver algo. ¡Sí! ¡Coraza negra! ¡Guantes de ladrón! ¡Capucha negra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, nena! ¿No? ¿No? ¿Ella? ¡Ah! ¡Es peor! Esos es para ladrones, creo. ¿Para él? No, no puede. ¿Y el dragontino? ¿Nos brazos? Tampoco. ¡Vaya mierda! Vale. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos los niveles de trabajo al cero. Todo. Menos la maga... Menos el caballero cebolla. ¿Por qué? ¿Por dónde? Casualidades de la vida. Entonces ahora son débiles. Deberíamos farmear un poquito fuera. Los enemigos de fuera, que son facilillos. Un poco más fáciles que los de las cloacas. Que las cloacas... Va a haber bichos que tela, eh. En las cloacas los bichos son duros de pelar. Y ahora hay que guardar también la partida. Sería conveniente. Vale. Pues vamos a salir de aquí. Las cloacas son lo que hemos visto abajo. Vamos a salir del pueblo. Un momentito. Mira. ¿Tú qué dices? Si queréis información de la buena, pasaos por la taberna. Ahí es donde se cuece todo. Ahí te dirán lo de las botas, seguramente. Pero como ya he pasado de hablar con ellos... Vale. Vámonos. Vale. Vamos a ver un poco el mundo. Este es el mundo que tenemos ahora. Muy parecido, por cierto. A... 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 Se recuerda a algún continente europeo. Este es el barco. Está amarrado con este de oro. Podemos ir por aquí. Sin problema. Por... Por el... Por la barca aquella. Ahí va. No me acuerdo de estos bichos. A ver. El bicho este. Sacrificio. Pierde vida. Para... Eh... Dañar a todos un montón. Saltar. Pega un salto y... Hace gas. Y de momento tu va... Sigue pegando. Magia. De momento son muy fuertes, eh. Fuertísimos. Pega un salto y no... Y no vuelve hasta el turno siguiente, eh. Vale. Eso no ha sido tan worth. Y eso ha sido basura. Bueno, lo he matado. Y tu no despiertas. ¡Hala! Ya lo ha matado. ¿Cómo lo revivo? No me quedan... ¿Cómo lo revivo si no tengo... Colas de Fenix? Ahí va la leche. ¿Cómo lo revivo? Además no hay mago en este pueblo, eh. ¿Cómo lo revivo? No, eh. Durmiendo no se revive. ¿Qué? Durmiendo no se revive. Durmiendo se que no lo revives. Lo curas, pero no se revive. Ay Dios, qué desgracia. Que se ha muerto ya el caballero negro. No revive, ¿verdad? No. No revive. No tengo colas de Fenix. ¿Cómo lo hago? ¿Entonces? ¿What? ¡Sin él! ¿Y ya está? Bueno. Qué pena que no hayamos guardado antes de que esta desgracia ocurriera. Me cago en tal. Me cago en tal. Ha muerto, eh. Que no hay nada que hacer, eh. Por ahí abajo está lo de Goldor. ¡Ostras! ¡Ha muerto! ¡Ya está! ¡Ha muerto! ¡Tal cual! ¡Fuera! ¡Caput! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Cómo va la gente de un Lapa o tres de este mundo, tío? Si te matan enseguida. ¡Ha muerto, eh! ¡No puedo revivirlo! No tengo forma de revivirlo. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Qué miedo me das! ¿No me das confianza, eh, mariquita? Es un brujo, eh. No me convence, eh. ¡No me convence, eh! ¡Espero nada! Hay que gente más fuerte... Debería... ...me van a matar... ...me van a matar. Debería... ...me van a matar... Voy a morir Está morir como una perra La han quitado muy poca vida Está morir como una perra La matan Que no puedo revivirla No me quedan Ay Dios Que no puedo revivirla Ay señor Y ahora que Que no tengo colas de Fenix Ay Dios que desgracia Ay que desgracia Ay 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 Ahora que Voy a tener que farmear Uff Ahora me van a matar Y reiniciaré Mira eso tío Me matan Lo matan Ah Ah que débiles somos Que débiles Ay Dios no somos nadie tío Ay Dios no somos nadie Ah pero el otro sigue muerto tío Hay que farmear Hay que farmear Volveré a grabar Cuando Cuando le ha hecho algo tío Vale 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 Vemos que ha resucitado Ángel Explico por qué Porque resulta que Esta fuente Amiga nuestra Que no lo sabía yo No tenéis ni idea Resucita A los muertos Si amigo resucitado Como veis Le cura toda la vida Y toda la magia En principio Pero más que no tenemos Vale he estado leveleando Un poquito No voy a levelear más Porque es que no puedo Ya es que cuesta Cuesta un montón Eh Te O sea Consigues nada de experiencia En el En las cloacas He estado solo en la primera Sala de las cloacas Ahora vamos a pasarnos Las cloacas enteras Son muy cortitas creo Y después pues El siguiente episodio En principio Goldor Y Si digo yo que en un episodio Me da tiempo hacerlo Ay he recorrido tantas veces Este caminito Porque estaban las cloacas Apurando al máximo Y cuando me mataban A uno Volvía Volvía Hace todo este caminito Lo curaba Y me Simple hacía eso Vale Vamos allá Por cierto Mira esto Mira 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 Ahí va Perdón Eso no era lo que quería enseñar Vale Una tarántula Y un sapo venenoso Sapo gigante Y viuda negra Vale En principio así No lo mataremos Seguramente Pero bueno No le quitan nada Es bastante más fuerte ahora Noelia Está hecho bastante más dura Hace lo suyo Hace un poco de daño Ya 200 Bueno Debería hacer más Pues bien No gasten flechas Aunque te he comprado No te van a dudar No No lo ha entrenado Cabrito Vale Seguimos Oh Ah Sube nivel Perfecto Ahí hay por cierto Aquí mira 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 Una rata muerta Mirada que asco Ah una rata muerta Vamos hacia arriba Una ratita muerta Tal cual Me mola Pensaba que No sé Los huesos Espera 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 Puede ser No hay aquí un cofre No no hay cofre Vale Es que nunca había llegado a esta isla Vale vale A partir de ahora no me acuerdo ya De lo que hay Supongo que los bichos Los mía Acaba de pisar la rata tío Que asco La pasa por encima Oh no No son los mismos enemigos Que me he estado Enfrentando Hasta ahora Un montón de veces Pero cambiando el color Hago hielo Porque ya He visto más o menos Cuanto hace cada uno Y hay un momento En que calculas Uy Hay que curarle Calculas cuánto Quién tiene que atacar A quién Para que lo mate ¿Ves? Ahora entre estos dos En principio Deberían matarlo Sí Muerto Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ves? Y de un turno Lo hacemos Hay que tenerlo ya Calculadito Bien su nivel Nivel de trabajo No interesa No interesa Porque lo cambiaremos Ese no se quedará así El draconcino Está bien Pero bueno No está tan bien Y el caballero negro La verdad es que Lo recordaba más Cheto Ahora me ha hecho He hecho de menos El no Espera Ahí arriba Si que había algo He hecho de menos El ímpetu Del guerrero Garra de gato Eso se lo podemos poner A esta Ah es peor Perfecto Muy bien Entonces nada Es peor De las fachas Agarra de gato Miau Hay una cosa kawaii Echa de lana Oh A ver A ver A ver Ay madre mía Socorro Ayudadnos Son estos ¿Verdad? Sí Ah Chicos Están en apuros Tenemos que hacer algo Con esta exasperación Y todo No Son cuatro ranas Esto está duro Tú saltale a esta Por ejemplo Tú salt Le podemos Cometir En rana ¿Eh? Tú saltale a esta Omnicura Pues van a pegarnos fuerte Y tú Electro Y ya está En principio mueren Pero van a hacer daño Porque atacan todas Primero Oh Se salva Ah perfecto No pasa nada No pasa nada Oh Oh Han quedado Ya mueren Ya mueren Sacrificio Que sacrificio Quita un huevo Quita un montón Mientras tengan mucha vida Si tienes Muy poca vida No sirve nada el sacrificio Un millón de gracias amigos Pensabas que nos Pensábamos que nos salíamos de esta Creíamos que éramos Los cuatro guerreros legendarios Pero supongo Que estábamos equivocados Bueno Asunto solucionado Os aconsejamos Que volváis al pueblo Por vuestra seguridad Y se vuelven No están por aquí Puedes hablarles Supongo que llevo a mis razón No tenemos madera de héroes Entonces nos salta de vidas Los cuatro guerreros legendarios Mi gracia es de nuevo Supongo que estamos viejos Para estos troces Nos quedaremos un rato más A descansar Y a disfrutar del ambiente Del ambiente Las putas cloacas Míralo Está buggeado Está buggeado De nuevo No me acuerdo las voces De estos tíos No puedo pensar en ser un doblador Y una voz para cada personaje Que tíos No ha sido doblador Oh Campana diamantina Y maza La maza A lo mejor sí que se la podemos poner Maza Ah Es peor Ha Causa daño de rayo Eso puede estar bien Sí Pues puede estar bien A lo mejor No sé qué hacer con ella Por aquí Puño de Keiser A ver También va a ser peor ¿Verdad? Sí 15 puntos peor Que esto es Pues si te coges Trabajos De De Esto De De samuráis De estas mierdas Samuráis Si no hay trabajo de samuráis Oh Oh De Ninjas O estos rollos No, no lo mates No lo mates Que tengo que volver arriba No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates No, no, en serio En serio No lo mates Que tengo que volver arriba Y me da pateo No, no, no ¿Qué se te ocurra? Mariquita ¿Cómo sabía que iba a atacar a él, eh? Tenía Tenía que atacarle a él Lady Murphy Tenía que atacarle a él Lady Murphy no Pero seguramente la IA No lo haga la par, eh Seguramente la IA Sepa Quien está en números amarillos Para atacarle Seguramente Es lo más probable Aguantaremos la... Es que en las cloacas No hay voz final O sea que Vamos a seguir Adelante Frazal de poder Y Daga venenosa Ambas van a ser peores Daga venenosa Ah, es peor Y brazal de poder Es de esto Sí, brazal de poder Ah, perfecto Pues para él Que no tenía nada Vale Pues vamos a ir Sin ángel Con ángel muerto ¿Qué ganas tengo De encontrar al mago Que te vende Lázaro, tío? ¿Qué ganas? Todavía ni lo he visto Nadie ha... Nadie ha echado Lázaro Desde que estamos Pongo esto Vale, tú vas a pegar Un salto Uh Espérate, espérate Que aún me matarán No te arriesgues Aún me matarán A Germán Ah, lo matan Lo matan, lo matan Lo sabía, tío ¿Ves cómo le atacan a él? Qué asco, tío Qué maldito asco Qué ascazo Huye, huye, huye Ahora ya sí que no nos pasamos La... La mazmorra Sin esta gente, no Fuera, fuera, fuera A ver Que no sé si... No sé cuánto queda Ah, no No queda nada No queda nada Es aquí, es aquí Es aquí Ya está ¿Eh? ¿Quiénes sois? ¿Y qué caras de la vieja? ¿De lila? Es una mujer Es una mujer Pensaba que era un hombre De toda mi vida, eh Parece que ella es aquí En serio Pensaba, toda mi vida Pensando en un hombre Deberíamos preguntarle Por las botas voladoras Tú estabas muerto Los cuatro guerreros legendarios ¿Unos en la cuajas Como vosotros? Ah, ¿a quién pretendéis engañar? Bueno, no importa Estas son las botas voladoras Que buscáis Aquí tenéis Cogedlas Cuidado Cuidado Tiene una bomba ¿Vosotros otra vez? Pensabas que habíamos Pensábamos que habíais vuelto al pueblo ¿Cómo sabíais que las botas Eran una trampa? Solo queríamos ayudaros Hemos visto botas voladoras Antes Y no se parecían En nada Es así Dalila Estos son los verdaderos guerreros legendarios Dalila Dale las botas voladoras Bueno Si me la pedís vosotros No tengo otra elección ¿No? De acuerdo Tomadla Joder, tío Ahí me vienen y me dicen Dame Dame una cosa Que tengo yo Y no la doy ¿Sabes? A cambio de nada No, tío Dame una misión Para hacer algo A cambio de Algo Yo que sé ¡Bien! Ahora podremos cruzar la cien a la sin fondo Gracias por venir Hasta aquí a ayudarnos Después de todo lo que habéis sufrido Y al final he hecho una mierda ¡No, nada! Venga Es hora de volver Acercaos para que pueda usar El hechizo teleportar ¡Es un mago! Ahí vamos a curarlo Y lo dejamos por aquí El siguiente episodio Goldor Qué miedo, tío Si me han matado los de la cien a la Hay por estar despistado Y no curarme Pero Goldor va a reventarme el culete Guay, muy vasto, eh Me va a matar Vale Pues nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Por la próxima Un saludo a todos Es un mago Que déficitados Que déficitados